Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona de esta tarde. La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato se encuentra buscando proveedores para surtir tratamientos para cáncer, ya que se encuentran al 50% de su capacidad. El titular de la dependencia, Daniel Alberto Díaz Martínez, explicó que mantienen la misma estrategia que con el medicamento para el VIH al acortar el tratamiento para que alcance. En Guanajuato existen 1.700 pacientes con dicho padecimiento que están siendo atendidos con este tratamiento. De esos, 120 son niños. A los dos efectivos, Carla y Oscar, se les imputaron cargos penales por los delitos de homicidio en grado de tentativa, cometieron agravio de los servidores públicos y daños. Se encuentran vinculados a proceso con prisión preventiva, por lo que han sido recluidos en el cerezo local para que no evadan la justicia y puedan ser condenados por su actuar delictivo. La visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Guanajuato el próximo fin de semana servirá para que aclare el número de elementos de la Guardia Nacional que hay en el Estado. Ese será uno de los temas que aborda el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo con el presidente. Aunque el mandatario estatal aseguró que la coordinación con la Guardia Nacional sí existe, precisó la necesidad de tener claro cuántos elementos hay en tierra guanajuatense. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque presentado por Bania Jaramillo. Bania Jaramillo.